Tras el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval el pasado 18 de diciembre, la diputada priista Mariana Fernández anunció que presentará una iniciativa de reforma para que los exfuncionarios de primer nivel en el Estado cuenten con más elementos de seguridad tras dejar su cargo por el mismo plazo que lo ejercieron. A decir de la legisladora, quien era cercana a Sandoval Díaz, se trata de una reforma que busca revertir los cambios a la Ley del Servicio de Protección para el Estado que en 2018 redujo los elementos que acompañan exfuncionarios y a lo cual Fernández atribuye que el exmandatario priista haya perdido la vida en el atentado en un bar en Puerto Vallarta, ya que únicamente lo acompañaban tres personas dedicadas a su seguridad al momento del ataque. La diputada reprobó que dicha reforma haya sido aprobada ya que vulneró a Sandoval. No solo se les restó la protección, sino que se les hizo más vulnerables sin haber escuchado los dictámenes de riesgo del Consejo de Seguridad, cuando los diputados ni siquiera somos expertos en esa materia. Lo voy a decir con mucho dolor, me hubiera encantado no tener la razón. La realidad es que los hechos ocurridos recientemente me la concedieron. Hoy tenemos que lamentar la muerte de un exgobernador y lo siento en el alma. Por eso en la próxima sesión del Pleno presentaron iniciativa para regresar a esos exfuncionarios la protección que merecen. El dictamen que presentó la diputada contempla que, para el exgobernador y exfiscal, se cuenta con 18 elementos de seguridad a su cargo y dos vehículos blindados. El exsecretario de Gobierno, cuatro elementos y un vehículo, así como protección similar para el exsecretario de Seguridad Pública, fiscal central, fiscales regionales, de readaptación social, secretario de Movilidad y Transporte y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Fernández mencionó que no se justifica que por un motivo de austeridad se sacrifique la seguridad de quienes ejercieron cargos de alta responsabilidad en el Estado. No se trata de privilegios, se trata de ser recíprocos con la gente que le sirvió al Estado. La propuesta es muy sencilla. Si queremos gobernantes que den resultados y que tomen decisiones que impacten en beneficio del orden público y del interés social, necesitamos que el Estado también cuide a estos funcionarios. Aunque hasta el momento hay seis detenidos por el asesinato de Aristóteles Sandoval, cinco están involucrados con la alteración de la escena del crimen y uno por cohecho. Pero no hay autores intelectuales ni materiales aprendidos por dicho crimen.